hola chicos y chicas bienvenidos a mi canal mi nombre es rosa ley ni para los que no me conocen en esta ocasión le voy a estar enseñando a cómo preparo mi jugo verde aquí tenemos pepino piña apio y limón si gustan también le pueden agregar sábila el cristal de la sábila que estaba ya licuando eche un poquito de agua estaba licuando si le quieren echar alguna otra cosa con manzana o cualquier otra cosa que gusten pues esta audición de ustedes pero así de esta manera es como yo lo hago no lo cuelo para servir aquí pueden ver como lo voy a echar en el vaso no estoy usando ningún colador porque tengo entendido que es bueno tomárselo con todo y si lo dejan triturar bien eso ni se le siente no se le siente para nada si se tritura bien el apio que el pepino que la piña que pasa todo en general y ustedes saben aquí estaba ya listo para tomármelo algo súper sencillo